Nómbrame una fruta que se da aquí en la isla de Margarita El pan ¿En qué año nació Isaac Cáceres de Arifeli? ¿Cuándo nació? Yo no sé ¿Aquí estamos con? Yacá ¿Cuánto es 5 más 5? ¡Papári! Pasa, para atrás ¿Aquí estamos con? Daniel ¿En qué año nació Simón Bolívar? Yao ¿Aquí estamos con? Daru ¿En qué año nació Francisco Esteban Gómez? ¡Qué difícil! Mira, aquí estamos con... Hueselagre No, no, el popular Hueselagre Mira, ¿cuántos años tenía el libertador Simón Bolívar cuando libertó Colombia? No sé ¿En qué municipio queda ubicada la playa Lanzanuevo? ¡Qué difícil! ¿Cuánto es 200 más 200 más 958 más 90? ¡Qué difícil! ¿En cuál municipio se encuentra ubicado el Parque Nacional Laguna de la Restinga? ¿Cuál es la capital del Estado Nueva Esparta? Sí, sí Ah, sí, ganaste La isla de Tumagua pertenece al Estado Nueva Esparta ¿En cuál municipio se encuentra ubicada? ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! ¿En cuál municipio se encuentra ubicada la isla de Coche? No ¿En cuál municipio se encuentra ubicada la Laguna de la Restinga? ¿Cuánto es 20 más 25 más 90? ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¿En cuál municipio se encuentra ubicado el Postín de la Galicia? ¡Cuánto! ¡Cuánto! ¡Para atrás! ¡Sí, ganó! ¡Por fin! ¿En cuál municipio se encuentra ubicada la isla de Coche? No ¡Para atrás! ¿En cuál municipio se encuentra ubicado el Postín de la Galera? ¿En cuál municipio se encuentra ubicado el Castillo San Carlos de Borromeo? ¿En cuál municipio se encuentra ubicada la isla de Coche? ¡Mierda! ¡Sí, no! ¡Sí, no! ¡Desde! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡B Visa! ¡Sí, no! ¡K carrego también! ¡Sí! ¡Oh, papá! ¡Pá atrás! ¡Franco! ¡In que año nació Luis Acáceres de residiriumntil?! ¿En cuál municipio se encuentra ubicado el Castillo Santa Rosa? No, para atrás. ¿En cuál municipio se encuentra ubicado el Parque Nacional Laguna de la Aristina? ¿Hace cuántos años se llevó a cabo la batalla de cada uno? A ver, ¿cuánto es 2 más 2? 4. Ah, sí, ganaste. El Castillo San Carlos de Borromero es una construcción militar del Virreinato de Nueva Esparta. ¿En cuál municipio se encuentra ubicado? Juan Bautista Arizmendi, ¿quién fue? ¿En cuál municipio se encuentra ubicada la capital del estado de Nueva Esparta? ¿De Nueva Esparta? ¿En cuál municipio se encuentra ubicado el Castillo Santa Rosa? Sí. 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 Dime una música tradicional del estado de Nueva Esparta. ¿Tradicionales? Dime un dulce típico de San Juan. El piñonate. Correcto. ¿Dónde podemos encontrar la sardina? En Zaragoza. En la playa. En la playa. ¿En qué año nació Francisco Esteban Gómez? El día. El día. ¿En qué municipio se encuentra ubicado el Castillo San Carlos de Borromero? ¿En cuál municipio se encuentra ubicado el Cerro Palgoreal? Ah, pues en este marido. ¿Para Mariano? En Tacaribá. ¿Municipio? 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 ¡Municipio! ¡Batrata! Nómbrame una playa que se encuentre ubicada en el municipio Gómez. Portil. Ah, correcto. Ganó. ¿Dónde se encuentra ubicado el Portil de la Galera? ¿Ajá, municipio? ¿Para Mariano? Sí, porque te la están soplando. Ganaste. ¿Dónde podemos sacar Guamo? No trae. ¿Cómo se llama la capital del estado Nueva Esparta? La Asociación. Correcto. ¿Cuándo desembarcó el Libertador Simón Bolívar en la Bahía de Juan Griego? ¿Qué año? No sé. ¿Dónde se encuentra ubicado el Portil de España? ¿En Juan Griego? No. ¿En cuál municipio se encuentra ubicada la playa La Galera? Municipio Marcano. Correcto. Porque en el municipio se encuentra ubicado el Parque Nacional de la Luna de la Ristina. En Bolamal. En Bolamal. ¡De Margarita, señores! ¡De Margarita, señores! ¡De Margarita, señores!